Evangelio de hoy, viernes 21 de julio del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió, no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. No condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, el Señor responde a los que lo acusaban de trabajar y de curar en sábado. Mi Padre está trabajando ahora y yo también trabajo. Mostraba así que, en este mundo, no hay sábado en que Dios deje de velar por el mundo y por el destino del género humano. En su sabiduría creadora, no deja de ejercer sobre criaturas su providencia y su benevolencia hasta el fin del mundo, pues el verdadero sábado, donde Dios descansará de todos sus trabajos, será el mundo futuro, cuando dolor, tristeza y gemidos desaparecerán. Y Dios lo será, todo en todos. Y es precisamente que vivir apegados a la ley les alejaba del amor y de la justicia. Cuidaban la ley, descuidaban la justicia. Cuidaban la ley, descuidaban el amor. Hombres cerrados, hombres muy apegados a la ley, a la letra de la ley, no a la ley. Porque la ley es amor. Eran hombres que siempre cerraban las puertas de la esperanza, del amor, de la salvación. Precisamente este es el camino que nos enseña Jesús, totalmente opuesto al camino de los doctores de la ley. Y este camino del amor a la justicia lleva a Dios. Solo el camino que va del amor al conocimiento y al discernimiento, a la realización plena, lleva a la santidad, a la salvación, al encuentro con Jesús.